Hola amigos, déjate guiar a través de nuestras voces al mundo de los libros. No olvides suscribirte, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. Para Selena con amor. Capítulo 11 Sueños hechos realidad Primera parte En una oportunidad, Abraham había dicho que yo era un cáncer en la familia Quintanilla. Resultó ser uno benigno. Nadie detectó el verdadero cáncer, que apareció en forma de una mujer bajita de apariencia sencilla, llamada Yolanda Saldívar. Conocí a Yolanda poco después de que Selena y yo nos casamos, cuando todavía nos veíamos ocasionalmente. Mis primeros recuerdos de Yolanda son vagos. Solía verla en algunas de nuestras presentaciones, por lo general en San Antonio. En ocasiones, solía venir a vernos al autobús y hablaba con Selena y con Suzette. Después de conocerla por algún tiempo, podía decirle, Hola, ¿qué hay? Si me la encontraba en una presentación o en el autobús, pero no más. Fuera de eso, lo que sabía de Yolanda lo sabía de oído. Para mí, era solo otra amiga de la familia Quintanilla, una amiga a la que todos aparentemente gustaba y una en la que todos confiaban. Era amable con ella, pero hasta ahí llegaba nuestra relación en esos primeros años. En alguna parte oí decir que Yolanda, una enfermera graduada, asistió a uno de los conciertos de Selena en 1991 y aparentemente quedó tan fascinada con la música de Selena que se acercó a Suzette, quien en ese entonces estaba encargada de la comercialización. Yolanda le había propuesto iniciar un club de fans en San Antonio. No preste mucha atención a esta historia en ese entonces. Selena tenía muchos fans y para cuando ya éramos pareja, Yolanda parecía estar haciendo las cosas muy bien como presidente de dicho club, cuyos miembros aumentaban rápidamente en el área de San Antonio. Para ser miembro, los fans pagaban y recibían camisetas, posters y otros recuerdos a cambio de su cuota de inscripción o podían ser miembros de forma gratuita y recibir un circular mensual con la programación de los lugares donde nos presentaríamos. Yolanda parecía vivir para su trabajo como presidente del club de fans de Selena. Era mayor que nosotros y actuaba de forma muy franca y profesional. Parecía no querer más que ayudar a Selena en cualquier forma que pudiera. Y al principio, tenía hacia ella una actitud maternal muy dulce y cariñosa. Lo que ninguno de nosotros sabía en ese entonces era que Yolanda había contactado inicialmente a Shelly Layers, con quien yo había tocado antes de entrar a los dinos, con el mismo tipo de propuesta. Fred, el padre de Shelly, no la había aceptado. Shelly fue quien presentó a Yolanda inicialmente a su sed. No teníamos la menor idea de que Yolanda tenía un pasado de problemas legales. Había incumplido su préstamo de estudiante y uno de sus empleadores, un dermatólogo, la había demandado en 1983, supuestamente por haber robado dinero de su negocio. ¿Qué hizo que Abraham, que era normalmente tan precavido, confiara en Yolanda? Probablemente el hecho de que Yolanda parecía tan inofensiva y sabía hacer las cosas muy bien. Era una persona dulce, que siempre hablaba en voz baja y se mostraba muy respetuosa con Abraham. Su sed había presentado a Yolanda con Abraham y a él le gustó la idea de que alguien, ajeno a la familia, manejara el club de fans debido a que todos estaban sobrecargados de trabajo. Yolanda demostró ser especialmente útil en San Antonio, donde solíamos quedarnos a trabajar en el estudio o tocar en las presentaciones. Los Quintanilla y la banda venían todos en el autobús, por lo que su sed y Selena no tenían cómo ir a ninguna parte a menos de que Yolanda las llevara en su auto. Por las razones que fueran, Abraham, por lo general tan precavido con los extraños, aceptó a Yolanda dentro de su círculo más íntimo de personas que gozaban de la amistad y la confianza de los Quintanilla. Los club de fans pueden ser la ruina para uno si las cosas no se manejan bien y las personas no obtienen los artículos o la circular que les prometieron. Me explicó Selena. Estoy muy contenta de que sea Yolanda la que maneje las cosas como lo está haciendo. El club de fans sigue creciendo y todos están realmente felices. Para demostrarle su agradecimiento a Yolanda, Selena le daba regalos con frecuencia. Yolanda tenía una afición especial por las vacas con manchas. Por ejemplo, Selena le compró un tapete de 800 dólares con una vaca pintada. También le compró un teléfono en forma de vaca durante un viaje a Los Ángeles. Poco a poco, Yolanda se iba haciendo más amiga de su sed y de Selena y las dos la trataban como a una hermana. Cuando llegó el momento de que el mayor sueño de Selena se convirtiera en realidad, lo más natural, evidentemente, era llamar a su amiga a pedirle ayuda. Ya fuera que Selena estuviera en casa o de gira, siempre dibujaba diseños de moda y confeccionaba vestuario y accesorios con sus propias manos. Desde niña tenía un gusto especial por la moda y se sentía feliz con su mochila llena de objetos de metal, goma, alicates y joyas de fantasía. Siempre estaba fabricando un nuevo cinturón o adornando su vestuario para el escenario al último minuto. Las cosas ya estaban saliendo muy bien para la banda. Ahora, después de ganar el Grammy, ocurrió algo como lo que ocurre con las podadoras de césped que uno trata de iniciar y no arrancan. Uno sigue intentando una y otra vez y la podadora se vuelve a apagar continuamente, hasta que de pronto uno lo logra y la podadora arranca a toda velocidad. Así fue como lo sentimos. Siempre había algo que había que hacer, y ese algo estaba relacionado con algo más que a su vez se relacionaba de nuevo con otra cosa que se nos pedía que hiciéramos. Era increíble el número de giras y presentaciones que hacíamos, la cantidad de álbumes y sencillos que vendíamos y cómo todo el mundo adoraba a Selena. Su atractivo iba mucho más allá de lo que hacía desde el punto de vista musical. Por ejemplo, Selena grabó una propaganda de servicio público para un refugio de mujeres abusadas. Cada vez que salía esta grabación en el radio, que decía Ponle fin al dolor. Los teléfonos sonaban insistentemente con llamadas de mujeres hispanas que habían oído la voz de Selena y habían decidido mejorar sus vidas buscando ayuda para ellas mismas. Selena nunca consideró esta admiración como algo normal. Siempre se mostró humilde y constantemente preocupada de no estar trabajando lo suficientemente duro. Era hija de Abraham, de eso no cabía duda. Tenía su empuje y su ética profesional, junto con una chispa creativa exclusivamente suya. A fines de 1993, la familia Quintanilla decidió utilizar su nueva credibilidad y su posición financiera mejorada para empezar Q Productions, una compañía productora y estudio de grabación propio instalado en un antiguo gimnasio cerca al aeropuerto de Corpus Christi. Abraham siempre había querido tener un estudio de clase mundial cerca de su casa y había imaginado que eventualmente dirigiría su propio sello discográfico. Él era el gerente de esa compañía, mientras que AB era parte de la compañía productora Padcat Grove. Tanto Abraham como AB estaban interesados en producir el trabajo de nuevos artistas, grupos comerciales de música popular y música tejana y ampliar la dinastía musical de los Quintanilla. Muy pronto Selena siguió sus pasos con su negocio propio, en enero de 1994, cuando al fin abrió las boutiques de las que había estado hablando durante tanto tiempo. Abraham reaccionó como una fiera cuando supo de la decisión de Selena. ¿Qué te pasa? Preguntó, meneando la cabeza. ¿Cómo se te pudo ocurrir abrir otro negocio? ¿Sabes cuánto tiempo te tomará y hasta qué punto te complicará la vida? ¿Por qué no te limitas a disfrutar del dinero que estás ganando? Selena se mantuvo firme. Es lo que quiero hacer, papá. Respondió. Y es mi vida. Sin querer darse por vencido en su lucha por disuadir a su hija, Abraham me llevó a un lado. No la puedes dejar hacer esto. Me dijo desesperado. Se va a quemar. Entiendo que te preocupes porque Selena intente abarcar más de lo que puede manejar. Le dije en tono calmado. Pero esto es algo que ella realmente quiere hacer y no le voy a decir a Selena que no. Si algo haré, será esforzarme por ayudarla en todo lo que pueda. A pesar de su propia naturaleza ambiciosa, Abraham creía que Selena estaba cometiendo un gran error. Sin embargo, no tenía realmente cómo detenerla. Selena y yo éramos financieramente independientes y, como yo ya lo había entendido, Abraham nunca logró tener sobre Selena un control tan grande como algunos pensaban que tenía, sobre todo después de que se casó conmigo. Pienso que algunas personas pueden haber tenido la impresión errada de que Abraham manejaba cada aspecto de la vida de Selena porque, con frecuencia, ella lo utilizaba como parapeto. Si alguien llegaba con una idea que a ella no le gustaba, decía. Parece interesante, pero tendrá que hablar con mi padre. Esto pasaba con mucha frecuencia a medida que la popularidad de Selena iba en aumento y más personas intentaban convencerla de invertir en esto o en aquello en lo que estuvieran trabajando. Tendría que consultarlo con mi padre. Respondía, pero eso simplemente era su forma de poner fin a la conversación. Por lo tanto, cuando Selena llegó una noche y me dijo. Bien, Chris. Estoy lista para abrir mi boutique. Ya no quiero esperar más. Vamos a mirar edificios. Supe que no había nada que Abraham pudiera hacer para disuadirla. Como le había dicho a Abraham, estaba dispuesto a ayudar a Selena en cualquier forma que pudiera, pero primero tenía que estar seguro de que ella sabía el trabajo que eso exigiría. Vas a estar aún más ocupada de lo que estás ahora, le recordé, y ya no te alcanzan las horas del día. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Me prometió. No soy yo la que va a hacer todo el trabajo. Conseguiré personas que me ayuden. Así que, ¿realmente quieres hacer esto? Le pregunté. ¿Tú qué crees? Me hizo una mueca. No has sido el único que me ha oído hablar de esto durante dos años, pero siempre he querido tener mi propia boutique desde pequeña. Está bien, le dije. Pongámoslo por obra. A decir verdad, yo habría sido feliz de ser solo un músico. No necesitaba ni quería abrir otro negocio. Lo que sabía del negocio de la moda podía caber en la cabeza de un alfiler, pero era lo que Selena más quería en el mundo. También pensé que, aunque Selena terminara por descubrir que su propia boutique no era lo que realmente había imaginado ni correspondía a su estilo de vida, al menos habría tenido la oportunidad de sacarse la idea de la cabeza. Selena y yo comenzamos a ver edificios comerciales para alquiler o para venta por todo corpus. Por último, encontramos el lugar adecuado. Un edificio cuadrado de 1950 en el 4926 de Eberhardt. Nos encantó por su estilo clásico. Además, el lugar era perfecto. Cerca de los mayores centros comerciales de Corpus Christi que se habían construido en la última década. El edificio estaba a la venta por un buen precio y se empezaban a construir nuevos locales comerciales a todo alrededor. Este es un área de gran potencial. Fuimos al banco y llenamos todos los papeles para financiar el negocio y luego comenzamos a buscar un contratista. Después de decidirnos por un contratista recomendado por uno de nuestros amigos, Selena comenzó a dibujar bocetos de cómo quería que fuera la boutique. Este fue uno de esos momentos en los que Selena agradecía más mi ayuda. Eso creo. Yo crecí con un padrastro que era muy hábil para hacer arreglos en la casa. Le había ayudado a remodelar habitaciones y a construir una adición en la casa en la que crecí, por lo que tenía muchos conocimientos básicos necesarios para lo que Selena deseaba hacer. Ella me describía sus ideas y las dibujaba, y yo le ayudaba explicándoselas al contratista. Nunca antes había visto a Selena tan entusiasmada como cuando empezamos a jugar con sus planes de construcción y a hablar de los detalles interiores para la boutique. Se veía ya vendiendo sus propios diseños aquí y teniendo un salón de belleza dentro del local donde sus clientes podían arreglarse el cabello y hacerse las uñas. Después de que el contratista terminó la mayor parte de las remodelaciones, Selena y yo entramos e hicimos algunos detalles de terminación. Realmente quiero que haya mucha luz aquí. Me explicó Selena, indicándome cómo quería que hubiera ventanas entre los puestos de manicura. Para satisfacer su solicitud, terminé instalando paredes de vidrio entre los puestos de manicura, que estaban dispuestos en zigzag en una enorme mesa. Tuve que ir a comprar un kit para saber cómo hacer esas separaciones de vidrio y al final lo logré. El único miembro de su familia que apoyó el sueño de Selena de inmediato y de forma tan total como lo hice yo, fue su madre. Selena siempre ha querido hacer esto, desde niña, me dijo. Estoy muy feliz de que te tenga para que le ayudes. Marcela elaboró unas vides de aspecto extravagante que colgué en el techo del salón. También traje un equipo de sonido de alto nivel para que Selena pudiera tener buena calidad de sonido en su boutique e instalé los cables de modo que no se vieran. Nos llevó varios meses obtener los permisos de construcción y terminar la remodelación. Luego, Selena misma se encargó del proceso de contratación porque quería elegir a las empleadas de su boutique una por una. Conoció también un joven diseñador de modas tejano, Martín Gómez, quien aceptó ayudarle a transformar los diseños que visualizaba en su mente y en dos dimensiones en su libreta de bocetos, en una excitante colección de ropa y accesorios en tercera dimensión. El objetivo global de Selena era confeccionar el tipo de ropa y accesorios dramáticos que le gustaba lucir en el escenario o para salir de noche, para venderlos al público a precios razonables. Selena diseñó inclusive las marquillas que llevaría la ropa. Solo algo muy pequeño, una etiqueta en un trozo de tela, pero también sería algo exclusivamente suyo y se veía muy profesional. Pensar y soñar en algo por tanto tiempo y luego hacerlo realidad es un increíble logro para cualquiera. Para Selena, era la definición de la felicidad. No dejaba de sorprenderme su energía y su atención a los detalles cuando inauguró por fin su nuevo negocio, sobre todo porque estaba actuando todos los días y cumpliendo sus compromisos contractuales con patrocinadores como Coca-Cola y el Champú Acree. Al mismo tiempo, Selena jamás olvidó dónde estaba su corazón. Todavía destinaba tiempo a sus obras de beneficencia, como hablar a los niños de las escuelas sobre la importancia de la educación en distintas campañas de Stay in School. No abandones la escuela. Durante una visita a una escuela local, por ejemplo, me senté entre el público mientras Selena subía al podio. Con el micrófono en la mano miró con emoción a su joven público. Niños y niñas que tenían la misma edad que ella tenía cuando se inició en el negocio de la música como cantante y les dijo de inmediato que no siguieran su ejemplo, sino que permanecieran en la escuela. La música no es un negocio muy estable. Les dijo. Es algo que viene y va, así también como el dinero. Pero la educación es algo que siempre se quedará con ustedes, si tienen un sueño. Agregó Selena. No permitan que nadie se los quite. Lo imposible siempre es posible. Los niños estaban enloquecidos, sobre todo cuando Selena cantó para ellos. Luego bajó del escenario y se paró entre los escolares. Autografió todos y cada uno de los objetos que le presentaron con una palabra personal y amable para cada niño. Fue una época agotadora, una verdadera locura. Sin embargo, además, estar al lado de Selena a cada paso y ver la satisfacción en su rostro a medida que superábamos todos los obstáculos, desde enjarrar el lugar hasta pintar las paredes e instalar el aviso de neón con su nombre, hizo que nuestros esfuerzos valieran la pena. Se ve asombroso, dije, rodeando con mi brazo la cintura de Selena mientras observábamos el nuevo y enorme aviso de neón con su logo Selena, etc. ¡Cielos! ¡Realmente lo estás logrando! ¡De verdad está ocurriendo! ¡Gracias, Cruz! Dijo, recostando su cabeza en mi hombro y mirando feliz su nombre en luces de neón. No se pierdan la continuación de este emocionante capítulo.